que al inicio de su administración cuenten con el flujo por si desearan construir en unas tasas preferenciales y que tengan una planeación adecuada, pero no se les está incentivando. Es optativo aquel que quiera optar por inscribirse, simplemente ustedes hicieron un marco genérico para facilitar la gestión. No se está incentivando absolutamente ningún desequilibrio. Y reitero, técnicamente la Secretaría de Finanzas queda acompañando a los municipios. Aquel que en el supuesto quisiera acceder, nosotros estaríamos descontando de las participaciones para no generar un endeudamiento desmedido, sino que sea de una manera ordenada y reteniendo sus participaciones y Finanzas estaría cubriendo estas obligaciones ante Banobras, pero simplemente como trámite administrativo. Y al día de hoy, ningún municipio ha accedido a esta posibilidad. ¿Sería cuánto, diputada?